En esa fue que dijo que el aumento del salario era a partir del 1 de julio, es una desfachatez y un descaro. Pero eso que está diciendo él, todos esos bonos... Eso no existe para los trabajadores. Los trabajadores queremos empleo digno y decente, queremos seguridad social completa, no queremos lo que está sucediendo hoy en los hospitales públicos a raíz de la famosa creación del Sistema Público Nacional de Salud que ha afectado enormemente además y por eso hoy están en la calle enfermeras, obreros, empleados del sector salud en todo el país, en Guadualito donde él señala en Apure y en todo el país porque no hay salud, porque además tenemos problemas con el suministro de medicamentos, porque además no hay insumo, porque los enfermos están en la calle, porque hay una negativa de este régimen a la emergencia e intervención humanitaria que requerimos en materia de atención de salud. Tenemos problemas con la alimentación porque el régimen decide quién debe accesar o no a los productos que ellos importan y siguen negociando. Los últimos CLAP ahora los compraron a empresas de Polonia. Entonces yo pregunto, esos dólares y eso que se invierte allá, ¿por qué no se invierte en el país? Debe invertirse en empleo productivo y para que sí se evite la migración, el desplazamiento, la solicitud de refugio de millones de venezolanos que hoy pululamos en el mundo, que ya suman casi 4.500.000 y que definitivamente están siendo afectados por esta grave crisis. Vamos a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!